A partir del 26 de octubre y hasta el 14 de noviembre, se estarán llevando a cabo los 7 Precabildos del Municipio C. ¿Cómo participar y llevar tu propuesta en el Día del Precabildo? A través del formulario online en nuestra página web y redes sociales, o en el formulario en papel que se encuentra en todos los centros comunales zonales, como también en los 7 Precabildos desde el 26 de octubre al 14 de noviembre, porque el Municipio lo hacemos todos.